¡Vamos! Cuando salí de mi tierra, me poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerdito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerdito Por una calle del pueblo, distraído caminaba Por una calle del pueblo, distraído caminaba Con el puerquete del hombro, trabajo y bajando Con el puerquete del hombro, trabajo y bajando ¡Eso! Y la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba La familia Calla Vázquez, fue a Chomato con Bol Fue a Cubas ¡Eso! ¡Z Producciones! ¡En todo el Belú! ¡Muchísimas gracias Unicachi! ¡Miramos bailando! ¡Somos String Karma! ¡Productora Mahonza! ¡Qué rico! Ay María, ay María, como te quiero, ay María Ay María, ay María, como te quiero, ay María Te vas a casar con otro, sabiendo que me querría Te vas a casar con otro, sabiendo que me respira Todo el amor que te tuve, será para otra María Todo el amor que te tuve, será para otra María No pienses que tu partida, ha destrozado mi vida No pienses que tu partida, ha destrozado mi vida Y para mi gente de Cochabamba Venga tu pampa Oye carito ¡Vení a la alba! ¿Dónde estás? ¡Eso! Nelly Calla, un abrazo String Karma Nelly Calla, para siempre String Karma Macri Producciones, un abrazo Ay Carolina, Carolina, eres linda Carolina Ay Carolina, Carolina, eres linda Carolina Si serán tus ojos, si serán tus ojos, si serán tu boca, o tus labios rojos, los que te provocan Vamos Tefi Tefi Remaycuna, la bebé José Romero Luz Clarita, nos vamos a Celendi Eso sí, así, ahí ¡Opa! ¡Jabía! Marín Silva Lins Colors Eres, eres tan divina, eres linda Carolina Ay, eres, eres tan divina, eres linda Carolina No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento, solo por besarte No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento, solo por besarte Chica su grito Y las palmas arriba Rijo Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Me, eres tan divina, eres tan divina, eres tan divina too Sácame de este arenal, sácame de este arenal, sácalo Arriba el caballo blanco, sí, lulo, arriba el caballo blanco, sí, lulo Sácame de este arenal, guay, lulo, sácame de este arenal, guay, lulo